Oh, 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 yeah Mira que maravilla Con quien se quiere el café Mira como cocina No se lo pueden perder En la cocina El perro maravilloso Con mucho amor Maravilla Cosí, pocosao, pocosí, 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 pocosao, pocosí, cosí Bienvenidos a Maravilla en la cocina Aquí va Aquí tenemos a Michel, el artista número uno Vamos a hacer una tortilla de piparras Hay cosita que hay piparrica de estilo vasco caserío Que el de lindillas De aquí del norte, de España Dicen Dame el delantal Aquí, ¿no? ¿Al trapo me das? Delantal, delantal Oh, pero yo le he metido a otro Que me da el trapo Muy bien Toma Bien, pero primero nos tenemos que poner los artículos Los vestimientos de batalla en cocina Dicen, dame el delantal Delantal Dame el delantal Muy bien, toma Muy bien, pues mira Aquí cocinando con mi perro Un perro artista, ¿eh? Cojo el tató Mirad, aquí está el delantal Lo voy a poner Y ahora cojo y hago así ¿Ves? Ahí amaestrado Amaestrado Que bonita está, ¿eh? ¿Aquí no te gustaría tener un perro de esto? De esta categoría, ¿eh? Y que esté así enseñado Venga, ahí está El premio Salado al premio De consolación Mira, vamos con los ingredientes Pasamos por la bandería Pero vamos bien Si metemos un poco de estilo filófano Hacemos así ya como los cirujanos Y ahí como queramos Bien Y vamos a una tortilla Es espectacular, ¿eh? A mí me chifla Y seguramente que es algo nuevo para vosotros Que estáis ahí Y hago nuevos Sabores nuevos Ya vais a ver que cuando probéis Si me copiáis Esto que voy a hacer Vais a disfrutar Sabores nuevos Y de eso se trata De hacer cosas nuevas Pero fáciles también, ¿eh? Ingredientes 12 huevos 12 huevos Talla M, talla L Lo que queráis Así que eso depende de las cantidades Pero 12 huevos Ahí va 200, usamos una bandería rica De champiñón Que nos demos de oferta Que nos demos por todos de oferta Un manojo de perejil Perejil abundante Ahí he pillado Aquí habrá unos 50 gramos Por ahí, mirad Hay mucha cantidad Está bien helado Este ya lo he comprado helado En esta temporada De cara a octubre Finales No encuentro perejil Por ninguna parte Es difícil de encontrarlo Aceite Un aceite suave De oliva Suave Yo aquí Esto es Brandy Brandy, brandy, brandy Y guindillas Guindillas en vinagre De 8 a 10 guindillas En vinagre Dos cebollas Y sal Sal gorda Que tenemos aquí Vamos a empezar Calentando la sartén No, vamos a poner la sartén Pero lo primero La cebolla no La cebolla Y esto es súper sencillo Cogemos la cebolla Por un lado Mirad Vamos aquí Quitamos Las dos Esto de la cebolla Bueno Podemos coger Y mira Y mira como que costamos Enseguida Quitamos la primera piel Mira la piel Y ahora Mirad Temos esta cebolla Ahí se me va a necesitar un agua Ok Y mirad Pasamos por aquí Súper fácil Por aquí Imaginemos con cada parte No le falta picarla mucho Porque la vamos a pochar Y vamos Mirad Así Esto se llama Juliana Este corte Ahí está Mirad que fácil Que rápido va Guau Si yo te voy a seguir Lander Hernández Con una line vais bien Pero con dos cebollas Como luego Encoge Y se queda en nada Pues Ahora que lo pongo La sartén Y aceite tampoco Hay que repasarse Aquí se suave Para que no coja La corcilla Mucho sabor Tampoco Ahí Que curra la base Pero luego A la hora de quitar Podemos quitar el aceite O sea Es muy importante Que no hacer las cosas Aceitosas Que luego se queden copiosas Los repite Y tal Igual Le damos caña Y Es importante Que se calienta La inducción Va rápido Dos cebollas Y enseguida Cogerá De palo De madera De palo De madera Para mover Lo han visto así Aquí una cosa Con el cuchillo La otra Segunda cebolla Con rápidos Aquí Hay muchas opciones Pero mira La más rápida Esta Por así Rapidísima Por así Un agua Hay que lavar todo Hay que lavar todo Limpieza fundamental Fundamental en la cocina Yo quito coger esto Y ahora La inoperación Lloramos un poco Llego una semana Sin llorar Aquí podéis llorar Lloráis Un poco allí Has dejado la novia Aquí Vienes aquí a llorar Cortar cebolla Y me he puesto una novela Y he empezado a llorar Me he puesto la película De Titanic Y he llorado Y es que Para ver la televisión He puesto una película De Titanic En cine de manía Y luego Que pasa Que he venido haciendo Torpillas de este tío De maravilla En la cocina Y he empezado a cortar cebolla Y he llorado Dos veces Ya he llorado Igual alguno Se siente ahí Reflejado Con eso que estoy diciendo Ojo al dato Y me he quedado Con esa canción En el principio del programa Sal Ahí Esto va a hacer Que suelte Que suelte Todo el líquido Mejor La cebolla También Y se coche Y se haga antes Porque quiero morar Y me he quedado Con la canción Esa de Cocosí Cocoshao Cocosí Cocosí Esa de Del bebé Ese que cantaba Ahí En la canción De Bacalao Cocosí Cocoshao Cocosí Cocosí O Pepe Y Igual está guay Está guay Oye Opepe Pues ahí vamos Se va dorando esto Bueno Y mientras esto se va dorando Nosotros no lo podemos hacer así Podemos Podemos Hacer una orden al cerro También Al cerro de cocina Pero Seguimos trabajando Tenemos ahí los huevos Por eso se tocan los huevos Las gallinas He visto Que ya los huevos Ya no los crian Ya están criados en el suelo Ya no están las gallinas En una holla No, no Ahí ya están en el suelo He encontrado un bol Vamos a dejar también este platico Para dejar aquí ¿Qué es esto? Mirad ¿Cómo va? Tampoco sin prisa Sin prisa ¿Eh? Ahí lo vamos moviendo Tampoco hay que margarla a perder Como de bol He encontrado esto Bien bonito es ¿Eh? Esto ya no se hacen ¿Eh? De estos Es antiguo Entonces Cogemos Y cascamos los huevos Súper rápido Súper fácil Ahí Ahí Importante que no venga cáscara Es como Podemos también pasarlo bien Porque hacemos como si llamaríamos la puerta ¿Quién va? Pues Federico Pues va Federico Y entra ¿no? Pues no te abro la puerta Que estoy ocupado Hay 12 huevos ¿Eh? Si son de XXL O uno de avestruz Ya podemos Con uno ya tenemos Eficiente Que maravilla Me gustaría trabajar Con el huevo de avestruz Que parece Este dinosaurio Si lo tengo aquí En el hombro ¿Eh? Ahí va dorando Champiñones El champiñón Súper bueno ¿Eh? Y luego Le va a dar un toque Especcional Con el toque El toque alcohólico De De este De brandy Brandy Coñac Brandy Bueno Brandy Se dice En España Y coñac pues Pues de allá ¿no? De Francia Francés Bien Bueno Una torpilla Eh En casa ¿Eh? Casera Fenomenal Esto empieza a oler Que alimenta Mirad Aquí tengo 12 huevos Un montón ¿Eh? Un montón Sal Un poco de sal Importante Que no quede sosa Pero tampoco Que quede Salada Aquí También Echamos un poco Ahí Ahora Eh Como Un poco aquí Es importante Que tampoco se nos queme La cebolla ¿Eh? Buah Que maravilloso Voy a ir preparando La guindilla La piparra Guindilla En vinagre Encurtido Mirad Guau Guau A disfrutar Cogemos Pero hasta que no vea yo la cebolla Que maravilla Dorada Pues ahora no lo he hecho Porque esto va a ser un Se va a necesitar un minuto La sartén con toda la cebolla Y va a coger un gusto Maravilloso Es una tortilla De pipargas Maravilla la cocina Creada por mi Eh Imaginativa Claro Yo creo que Si estáis ahí mirando No me digáis que no Que no se está dando el apetito Hambre Incluso tragar saliva ¿Estás tragando saliva? Claro Ey, ey, ey Pero tragar saliva ¿Eh? Aquí no me ha pasado Que si pones un colega tuyo Comes un bocada de jamón Y a ver A mí me está pasando ahora mismo No sé vosotros Bueno Aquí tengo mirad Así Yo dejo la pepita Y toda La pepita Le va a dar su toque gracioso El toque gracioso Y casero Vamos a A profundizar Y a viajar En el pasado Con esta tortilla Que seguramente Que por ahí Que no está hecho Y en ella Que se la han hecho Un poco de huevo Un poco de huevo Que hay doce Uno por cada mes del año Que no se diga Que vamos a pasar hambre Ago tan sencillo Ojo Que hay tortillas La tortilla de cindirilla De bacalao Y estamos diciendo Que esto puede llegar a mejorar Con productos más económicos Y aquí está Con el toque de pimpague Y el toque del Del champiñón Con brandy Ya veréis Mirad como va esto Ahí Y vemos que Podemos bajar un poco La potencia también Tampoco nos interesa No hay prisa ninguna Y mirad Ahora cojo la guindilla Y vuelvo La guindilla Ocho guindillas Grandes, bajas O diez Tampoco hace falta El marzo un lío Si queréis Y saléis los gotes Y luego tenéis pesadillas Con De estómago Ahí yo cada uno Pero está muy bien El toque Yo sigo tragando salida Con todo esto Mirad Entonces va a penetrar ahora Todo el toque De la cebolla La mezcla La combinación Es perfecta Yo es una cosa Que me Para los amantes Es decir El toque picante El toque guay Os va a molar un montón El toque Vasco De caserillo El toque maravilla En la cocina Ahí está ¿Eh? No tienen aquí envidia Que os he dicho A una tortilla de bacalao O a otra A otra diferente Ni a una de patata Ojo al dato Poco sí Poco chau Poco chico Ahora vamos Mientras esto Eso Un par de minutos Yo cojo el esto Y vamos Al lío Así ¿Eh? Como va Esto también Esto cuando se empieza a pochar Se queda En nada ¿Eh? Porque es todo agua Esto es todo agua Mirad Súper fácil Ahí Tampoco hace falta Ay que este me ha salido Más gordo Más lío ¿No? Más lío ¿No? Más lío Mientras una cosa se va haciendo Nosotros vamos haciendo otra Dice No No Tumba Ven Y no viene la ducha luego ¿Eh? La ducha A ver Claro Sí 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 Artista Sí Eso ahí Empieza a coger un poco Nada El regustillo El regustillo El regustillo Ya lo sacamos Y lo soltamos Mirad Ya está Dos minutos ¿Eh? Un minuto y medio Vais a ver Todos los pasos Mirad ¿Eh? Ahora cojo Y vuelvo Todo ¿Eh? Si tienes mucho aceite Es el momento de no echar todo De dejar el aceite aquí Un poco de sartén Y nos seguimos todavía más a sartén ¿Eh? Ojalá no la vamos Ahí está Y mirad No echamos ni aceite De momento ¿Eh? Un poco ahí ¿Eh? Vamos a dar un poco más de caña Para que coja Tenemos una gotita ¿Eh? Bueno Los pasos están aquí Que estáis viendo Son programas completos De cocina auténticos ¿Eh? Entretenimiento Yo cuando Subo un programa de cocina Al Youtube A la nube No pongo Consejo de asistir No pongo Entretenimiento Cocosí Cocosá Cocosí Oyojía Y con pepe Ay es que se me ha quedado pintada Esa canción Y bueno Es verdad ¿Eh? Mirad Sale Sal marina ¿Eh? Ahí va A ver Esto Va a soltar antes El agua del El champiñón Y aquí Aquí tiene un aceite suave También ¿Eh? Vamos a dar un poco de Ahí ¿Eh? Ahora empieza a coger Oye ¿No? Como Saltado libre Mezclamos un poco esto Siempre tenemos tiempo Para hacer otras cosas Y no queda dominado Las muserañas Mezclamos todo bien Un poco Tampoco hace más de amarear La panilla Siempre lo digo ¿Eh? He visto Dar vueltas Una tortilla Básicamente Si no Ahí está Mezclado Ahora vamos con el perejil El perejil es fundamental Va a hacer su papel Aquí y ahora Y en este momento Antioxidante Previene el envejecimiento Las arrugas Todo Anticantelígeno Hablamos que es medicinal Que no es solo para decorar Pum La ramita de perejil Ojo al dato Lo que estamos hablando Esto es La antigua bautica La tenemos aquí Y la vamos a utilizar Este puñado Lo voy a guardar Para la presentación Que lo voy a dejar por aquí Un puñado Bueno Y no va a faltar Pongo un puñado aquí De perejil Y bueno Le metemos el aturmis Manual De cocina Y lo picamos También hablamos Que la cocina A veces Se convierte en un gimnasio Depende de que plato Estemos cocinando El trabajo El tiempo de cocinado Que tenga Yo para mi El plato Que más trabajo Tiene En cocina Son las migas De pasto rojo Las migas de pasto Es un plato Muy económico Pero muy laborioso Porque Pues claro Hay que melenacar mucho Porque se mueven Con agua y sal Y luego Hay que ir secándolas Hay que dar No guste estresarte Y es un trabajo Que tiene mucho trabajo Luego están grisísimas Y bueno Todo son sorpresas Porque Miremos Muchas cosas Y no voy adelantando nada Bueno Mirad aquí va Mirad como ha cambiado Como ha bajado El champillón Importantísimo Tampoco Vamos a dejarlo A fritoso Pero Debe ser un poquito más Porque mirad Que tiene un poco seco Y ahora mirad Queremos hacer un poco más El champiñón También Como ha dicho al dato Una cosa que os voy a decir El champiñón suelta agua Si luego el agua que se está de champiñón Si lo metemos a la tortilla La tortilla no va a cojar Cuando hacemos tortillas de vegetales De brócoli De champiñón Suelta mucha agua Entonces el agua lo que hace es que no cubaje la tortilla Que se abre y se despegaza Interesante también Para la hora de cuando ponchamos Cercear el agua Y luego echarle la tortilla Aquí lo huevo Y está Bien Viene el toque alcohólico Ojo a todos los jamones Todos los jamones Tienen toque Pero le va a dar un toque espectacular Mirad Guau El perefil Lo podéis hacer un poco más tarde también Lo he preocupado Va a ser el perefil ya Aquí Pero el perefil Mirad 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 Golpe de brandy De coñac Mirad Un toque con Atemilla Ahí va 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 Vamos a trabajar más Con el perefil Bastante 50 gramos Aquí habrá De perejil A lo que le gusta Yo no sé Pero Yo no he solado decorar Como lo digo Y cocina En un color Lo picamos bien La picadura manual Mirad Ahora Es que sí Podría ser el último momento Ahora Es el momento De ser el perefil Que me he tipicado Para que Tenga un poco más de sabor Pero Mirad Ahora lo ponemos todo bien Y Esto ya está para sacar Guau De golpe De golpe Huele espectacular Guau 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 Ahora estamos aquí Vamos a ver Las cantidades Quedan un poco cortas Pues Si me puedo echar algo más Bien Hace el de cocina Mirad 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 Con un poco de la base Ahí La base Siente suave Para que no coja mucho Mucha Mucho sabor De aceite fuerte Hay muchos tipos de aceite En el mercado Mirad Espalemos un poco La perdida Tampoco mucho Ya se ha quitado la mezcla Hecha ¿Eh? ¿Eh? Pues mirad La sartena empieza a coger ya potencia Es importante que esté caliente ¿Eh? De No bajo Sino que Sobre todo que tenga Yo lo he puesto fuerte ¿Eh? Mirad lo que voy a hacer ahora ¿Eh? Yo creo que esté caliente Y ahora pues va directamente Mirad el sonido ¿Eh? Ahí Caliente ¿Eh? Ahí se a ver A 200 Lo tengo a 200 En ilusión Claro De peso depende De las vitros Y todo lo que tengáis ¿No? Ahora que te haya cogido Un poco de De potencial Yo mientras voy a decir Un poco así Fundamental Hemos vuelto El White Kinder Me ha hecho un regalo Como soy Fanático Del cine De terror Me ha hecho un regalo Mirad Aquí tengo la camiseta De White Kinder Me ha hecho un regalo ¿Eh? Mirad aquí tengo ¿Eh? Está genial Me gusta mucho Y seguro Si me veis alguna Como una camiseta Si alguna cosa Pues es que me mola ¿Eh? Me mola Pues tenemos así Mirad, mirad Ahora hay que ir Haciendo así ¿Eh? Vamos echando Lo que es la zona De los cantos Así Esto es lo más importante Que os enseño Paso por paso Como lo hago aquí En Maravilla En la cocina Una de rica tortilla ¿Eh? De citería De caserillo Casera ¡Wow! Mirad ¡Wow! Como va quedando ¿Eh? Importantísimo también Cuando vamos a con un plato Hay que mojarlo Para que no se quede Pegao Yo voy a buscar un plato ahora Esta es arte Me patina el plato Pero me patina A veréis Great dance Total Y bueno Me va a patinar Es probable que se me caiga un poco Porque lo sé Porque lo sé Realmente lo sé Porque tiene un patinaje artístico Total Mirad, ¿eh? ¿Cómo va, eh? Vamos haciendo así, ¿eh? Sin problemas Esto para adelante Pues eso La jardín tiene que estar ahí Está bien fuerte A 200 Tengo un 240 Pero a 200 va bien Y ahora Que vaya cogiendo La foto para Instagram Ahí También, ¿eh? Ah Voy a mojar el plato Super importante Mojar el plato Para que no Guau Mirad, ¿eh? Yo Estoy tragando Más arriba de la fruta Guau Impresionante Ahora ya Con el plato moja Lo que va a hacer Es que no se enganche Aquí la torcida Y se desparate A ver si tenemos suerte, ¿no? Vamos a cruzar los dedos Ánimo 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 Ahí vamos Este Quise que me baila Ahí está Ahí está Ahí está, ¿eh? Nuestra tortilla Sobre todo Que se ve directo Sin cortes No hay corte ninguno No hay corte ninguno Aquí, ¿eh? Si sale rota Pues Me lo he visto Ahí, ¿eh? Mira cómo baila, ¿eh? El baile El baile Lo tiene ahí Guau Importante también Con semejante cantidad de huevo Y sustante Que estamos hablando Que tiene bastante Consistencia Hay que darle más potencia, ¿no? Para que Para que coja mucha fuerza Y Ahí va Por cientos Trucos de la ventrúco, ¿eh? Sí, sí Para los amantes de la tortilla Muy poco hecha Yo la sacaría directamente ya Este como la voy a llevar a un sitio O un sitio No puedo entender nada La voy a llevar Entonces, pues la voy a hacer un poco más para los tiquis tiquis Ay, que sale para ti Con esto de Pero a mí donde quede un poco ahí Sí O sea, si nosotros cuando abrimos un huevo Sabemos Que este no huela mal Que en este líquido Sabemos si está mal o bueno No lo habíamos Yo a menos Yo ya Conocco a todos los huevos Que ya sé Tengo gallinas Casi nada Mirad, mirad como va allá la tortilla, ¿eh? Estamos hablando Aquí está muy poco hecha, ¿eh? Le damos la vuelta Que no se me ha quedado Para los tiquis miquis Mirad, ¿eh? La vuelta más Si no Yo la he soltado ya en el plato, ¿eh? Aquí está hecha, ¿eh? Un poco más Y El truco de la ventrúco ¡Ostras! Se me ha habido una cosa Eh En pocas y todo Y os pongo ahora mismamente Os pongo ahora mismamente Adentro vídeo Pues mirad Yo esto lo saco ya Ya está hecha esto, ¿eh? Está Espectacular Mirad Después de las propiedades del perejil del vídeo Que os sale todo Los poderes antioxidantes y todo Las propiedades del perejil Tenemos que usarlo más en cocina, ¿eh? La cocina es La cocina Somos lo que comemos El lema aquí de maravilla la cocina Mira, vamos a poner un monstruo así de perejil Para decoración Y lo vamos a llevar allá también Y lo vamos a llevar allá también, ¿eh? Al sitio, ¿eh? Para que se vea que... Que bueno Es que ahí está, ¿no? Que hay que trabajar más con productos frescos Y con las plantas medicinales en la cocina Nos vamos Hasta el siguiente programa de Maravilla en la Cocina Nos despedimos ¡Hasta luego! Es maravilla en la cocina Nunca dudo Grabo en directo Me meto en un trance Como con los místicos Estoy enganchado a trapasueños No tengo freno cuando lavo los platos Estoy siempre en mi mundo Absorbo la energía de todos lados De la eterna juventud Los ingredientes están en la cocina Es mi ritual Podemos empezar la misa Maravilla en la cocina ¿Qué lo diría? Maravilla en la cocina